Fundación Colorearte. Fundación Mustakis. Diseña proyectos de arte y educación. Método Colorearte. Hola a todos y sean muy bienvenidos. Mi nombre es Freddy Ibarra. Soy realizador audiovisual y fotógrafo. Estudié licenciatura en arte y me especializo en la elaboración de contenido audiovisual para museos, artistas y diversos agentes culturales. Todo esto en mi estudio creativo llamado Formato Humano. Soy colaborador de Colorearte desde el año 2011, donde he realizado registros fotográficos y audiovisuales para el concurso. En esta video clase descubrirás la relevancia de la fotografía para proyectos que incluyan el registro de obras o procesos creativos. Para ello hablaremos sobre el lenguaje fotográfico, revisaremos distintos referentes de este arte y veremos recomendaciones y herramientas para lograr un punto de vista particular que te ayudarán a obtener increíbles fotografías de tus proyectos colaborativos. Los invito a que revisemos un poco la historia de la fotografía para hacernos conscientes del origen y la importancia de la herramienta que tendremos en nuestras manos. He escogido cinco hitos fundamentales donde nos podemos dar cuenta que la fotografía tiene una naturaleza dual que parte desde el mundo de las ciencias y deriva en el mundo de las ideas y de la creación. En primer lugar voy a destacar el año 1826, donde Nicephort Niepst capturó la fotografía permanente más antigua que se conserva hasta el día de hoy, llamada Vista desde la ventana en Legras. Usó un proceso llamado heliografía y demoró ocho horas en capturar esa imagen. Luego, en el año 1854, comienza la democratización de la fotografía, cuando el fotógrafo francés André Disdery patenta pequeñas postales que hoy en día se llaman tarjetas de visita. De esta manera, la fotografía queda al alcance de los ciudadanos y deja de ser parte solo de las clases sociales privilegiadas de la época. En tercer lugar, quiero destacar el año 1889, donde Edmund Kodak crea el rollo de 35 milímetros, logrando bajar los costos de hacer fotografía y de paso da origen a la fotografía amateur. Así, el registro fotográfico entra a las casas de las personas comunes y corrientes. Como cuarto hito, señalo el año 1903, donde los hermanos Lumière patentan la placa autocroma. Fue el primer procedimiento fotográfico en color. Comercializado desde 1907, resulta el único procedimiento en color disponible hasta el año 1935. Por último, el año 1937, William Eggleston, padre de la fotografía artística y del color como composición, abre el mercado del arte hacia la fotografía como un medio artístico legítimo. Pero más allá de las técnicas y herramientas, ¿qué lugar tiene el registro fotográfico en el quehacer humano? El registro fotográfico ha permitido, desde sus inicios, derrotar a la muerte, a la ausencia, a lo efímero, haciéndola trascender a la historia. Solo un disparo del obturador captura la esencia de un momento, lo que viene a remediar simbólicamente algunos de los problemas humanos abordados desde la filosofía. En el caso del arte, la fotografía es en sí misma un objeto artístico. Ya sea el paisaje, las personas, las obras, todo ha sido tema y sujeto para la fotografía. Y entenderemos por sujeto al elemento protagónico de toda fotografía. En el caso de las disciplinas artísticas efímeras como el lan art, el body art y la performance, la fotografía se convierte en el elemento fundamental para la permanencia de las mismas. Se puede decir que no existen sin ellas. De este último punto radica la importancia del registro fotográfico para los proyectos artísticos bajo el método color y arte. Si bien es relevante el registro fotográfico durante el proceso creativo, porque muestra los equipos de trabajo en acción y nos permite tener herramientas de divulgación para la posteridad, el momento fundamental y de mayor relevancia es el registro de la obra, dado que estas imágenes la harán perdurable o permanente en el tiempo. Finalmente, mediante las fotografías, el público conoce nuestro trabajo final. Ahí radica la importancia de hacer un buen registro. Existe una relación entre la conciencia del ver y el registro. La fotografía o el ver para guardar nos exige observar inteligentemente tanto como conocer las técnicas fotográficas. No existen reglas ni procedimientos fijos para el ver. Es una acción que depende principalmente de nuestras aptitudes y experiencias. Cada sujeto a fotografiar nos plantea un problema visual. Por lo tanto, la producción de la fotografía final depende de un proceso determinado en tres fases. La primera de ellas es la definición del propósito. Aquí debemos establecer el fin que busca la fotografía. Luego debemos evaluar las características de la escena. Ver las cualidades del sujeto y el ambiente donde está emplazado éste. Y en tercer lugar, la elección de los recursos técnicos. Que es la definición de los elementos fotográficos más eficaces para transmitir las fases anteriores al público. En estas elecciones nos damos cuenta de la importancia que tiene la persona que realiza el registro fotográfico. En cada una de estas fases apelamos al lado sensible y subjetivo de quien fotografía. Y la conjunción de estas nos llevará a lograr la imagen deseada. Recordemos que la mirada fotográfica es distinta a la mirada humana. Porque la primera pasa por una máquina que está compuesta por la cámara y el lente. El fotógrafo debe tener conciencia de las herramientas que nos ofrece este lenguaje y cómo conjugarlas. Es así como además de la luz y la composición, la paciencia es un factor importante al momento del registro del proyecto artístico. Una vez que tenemos la fotografía en nuestras manos, la prueba de consistencia a la que podemos someter a la imagen es la siguiente pregunta. En primer lugar y previo al registro, debemos recorrer conscientemente el lugar físico donde estará dispuesta la obra, con el afán de establecer cómo usaremos dos elementos básicos de la imagen, la luz y la composición. La conjunción de ambos elementos dará como resultado una buena fotografía. La luz tiene directa relación con la fuente lumínica, que puede ser natural como el sol, sobre todo en el caso del registro al aire libre y de día, como con otras fuentes lumínicas artificial, como el flash, linterna, entre otros. Como paso fundamental, observemos las cualidades de la luz que afectan al sujeto. Sabemos que es distinto trabajar en un día soleado a un día nublado. Podemos distinguir de acuerdo a la dirección de la luz, si esta es frontal, lateral o posterior. En tanto a la calidad de la luz, esta podría ser dura, suave o semidifusa. Así también hay que evaluar cómo ocurren los contrastes dentro de la escena, si este va a ser un contraste alto, medio o bajo. Debemos considerar también las sombras, los brillos, los reflejos y contraluces que afectarán a nuestro sujeto y su entorno. Revisemos ahora la composición y, en primer lugar, los elementos compositivos en el paisaje. Observemos la forma y el volumen de los objetos, así como la sensación de profundidad de estos en la escena. Y consideremos los siguientes elementos al momento de componer nuestra fotografía. Las líneas, que pueden ser rectas, curvas o incluso combinadas. Los puntos de fuga y la perspectiva. Las formas, ritmos, texturas, volúmenes, color, tamaño y escala son elementos importantes cuando observamos un paisaje y componemos en él. Otro elemento fundamental en la composición es el encuadre. ¿Y qué es el encuadre? Es la selección del campo abarcada por el objetivo, en el que se tiene en cuenta el tipo de plano, el ángulo, la altura y las líneas de corte de los sujetos u objetos dentro del cuadro, y su precisa colocación en cada sector para lograr la armonía compositiva. El encuadre está determinado también por el formato que utilizamos, que puede ser horizontal, vertical o cuadrado incluso. El punto de vista también es importante, que puede ser alto, bajo, cercano, etc. El ojo humano observa un espacio sin límites, pero en la cámara el encuadre está limitado por cuatro lados. Por lo tanto, es necesario elegir qué se quiere incluir y lo que vamos a excluir de nuestro marco fotográfico. En este sentido, existen diferentes planos para abarcar el encuadre. Revisemos los distintos tipos de plano. Plano general, también conocido como plano panorámico. Es básicamente descriptivo porque es muy abierto y nos cuenta dónde ocurre o se sitúa nuestra obra. Da información sobre el contexto y las proporciones de tamaño de los distintos elementos involucrados. Como tips para este plano, te recomiendo usar un lente gran angular y ubicarte estratégicamente en un punto alto. Primer plano. En este plano, lo importante y central es el objeto que se fotografía, ya que la toma muestra la obra de tamaño completo, sin cortar ningún detalle. Esto se hace para apreciar el objeto o persona en su totalidad. Como tips para este plano, te recomiendo realizar múltiples tomas de tu obra, recorriendo todas sus caras, incluso desde arriba o su cara superior. Plano medio. Como puedes ver, se va limitando el encuadre. Este plano nos permite acercarnos algo más al sujeto, recortando la imagen y mostrando ciertas secciones que se destaquen. Es ideal cuando se quiere centrar la atención en tu sujeto, pero mostrando también algo del fondo. Como tips para este plano, te recomiendo utilizar un lente de 50 milímetros, que es el que más se parece a la forma en que ve el ojo humano. Plano detalle. Este plano muestra un detalle específico. Se centra en algo que llame la atención. Alguna parte del objeto que se necesita resaltar y que definitivamente necesita ser subrayada. Como tips para este último plano, te recomiendo usar un lente macro, para darle mayor realce a ese detalle. En relación al registro de obras en el método colorearte, te recomiendo efectuar múltiples tomas, mezclando los distintos puntos de vista con los distintos tipos de plano. Para realizar la captura, hoy existen muchos tipos de cámaras, y en dispositivos como tablets o celulares, cámaras de acción o cámaras 360, etc. Yo te recomiendo preferir una cámara fotográfica que te permita programar manualmente sus elementos técnicos, como el diafragma, la velocidad de obturación y el ISO. Conocerás más sobre los dispositivos y cómo usarlos en la caja de herramientas de este módulo. Atrévete a recorrer el espacio, recorrer el paisaje y el sujeto de tu fotografía. Acércate y descubre cómo se ve desde la altura o desde más abajo. De este modo, al final de registro, contarás con múltiples alternativas para seleccionar y editar luego en la postproducción. Espero que los tips y consejos y conceptos que vimos en este video te ayuden a mejorar y acercarte cada vez más a la fotografía. Nos vemos en la próxima.